¡Maldición! ¡Suélteme! ¿Nos van a fusilar? ¡No es posible! ¡Toda esa gente es inocente! Todo sea por la paz de este pueblo. Debemos cortar el mal de raíz. Si queremos que no se cometan más delitos. ¡Ustedes son los malos! ¡Cállate o te matarán también! ¿Qué pasó con la alegría de antes? ¡Maldito! ¡Hazlo! ¡Ah, sí! ¡Véngase! ¡No lo hagas! ¡No lo vayan a hacer! ¡No, corre! ¡No dejes que te atrapen! ¡Corre, Keishin, por favor! ¿Quién eres? Dime quién eres. ¡Kenshin Himura! Si estas personas cometieron algún delito, yo me haré responsable. Déjelas en libertad inmediatamente. ¿Acaso estás diciendo que no estás de acuerdo con esto? El hecho de portar una espada dentro de la ciudad demuestra la confianza que tienes en el manejo de las espadas. ¡Él no es más que un cobarde! Eso no me consta. Este hombre parece un asesino. ¿Qué esperas? Saca tu espada. No lo haré. ¡Mátenlos a todos, uno por uno! ¡Sí! ¡Es deprimente! ¡No resisto, Miran! ¡El hecho de ser policía no justifica el abuso de autoridad! ¡Ah, qué insolentes atreverse a insultar a la fuerza de policías espadachines! ¡Arréstenlos a todos por negarse a aceptar las disposiciones de la ley! ¡Pueden usar sus espadas! ¡Eliminen al que se resista a obedecer! ¡Ya! No dejaré que sus espadas lastimen a gente inocente. Si quieren pelear, yo responderé. Seré su contrincante. Ataquenme y sabrán lo que es la derrota. Ahora, podremos alegar que fue en defensa propia. ¡Mátenlo! ¡Ahora! ¡Aaah! 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 Ahora solo queda uno Es mejor que le prometa a la gente del pueblo que jamás volverá a usar la violencia Ahora, cuando termine, podrá arrestarme por cortar ilegalmente una espada o por lastimar a otros ¡Ya cállate! ¡Sabes bien que no lo haré! ¡Genshin! ¡Váyanse de aquí! ¡Márchense! ¡Abran paso! ¡Dios mío! ¡Es el Batusai Himura! Conozco ese movimiento. Es la espada más poderosa de Satsuma El estilo Higen usa una poderosa técnica de manejo de espadas Pero si lo comparamos con el estilo Hiten, Mitsuruji resulta ineficaz ¡No! 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 Gracias.